¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Estamos desarrollando una jornada científica sobre el uso de la cannabis medicinal. Es una demanda muy clara de la sociedad. Quisimos abrir el debate, quisimos contarle a la gente qué es lo que hace la universidad. Estamos contentos de promover la investigación, el trabajo y la difusión, la educación acerca del cannabis porque hay muchos mitos y hay una gran necesidad por parte de la población y especialmente de pacientes que sufren y familiares de pacientes que sufren de distintas patologías en donde ya se sabe que el cannabis tiene efectos muy alentadores. Entonces, bueno, generar un poco de conciencia e información y además promovemos que haya una educación también de los médicos que son los que van a prescribir. Esperemos con las acciones de todas las instituciones, no solamente a nivel nacional sino también a nivel regional, poder avanzar y tratar de participar, coparticipar para tratar de unir fuerzas porque necesitamos difundir e investigar. Yo considero que justamente el aspecto recreacional de esta droga vegetal es la que ha hecho que no se haya justipreciado las potenciales farmacológicos y que justamente el desconocimiento es el que lleva todavía a la resistencia y a profundizar la prohibición. Son 100 años que nos vienen diciendo que esto no sirve para nada, que esto tiene el mismo potencial de abuso o de adicción que la heroína, por ejemplo, y un montón de preconceptos culturales que nos fueron llevando a la situación de que hoy en día los pacientes saben más que los profesionales de la salud. Pero también es cierto que trabajar con extracto de plantas no es fácil. A veces lo más fácil es decir que no sirve antes de ponerse a trabajar con 200, 300 compuestos que es lo que puede llegar a tener un extracto. Que también se va de la cosmovisión que tenemos hoy en día de trabajar con moléculas aisladas y esa es una gran diferencia de la cosmovisión de la farmacología. Las soluciones que deberíamos buscar no tienen que ver con lo técnico ni con lo científico tienen que ver con voluntades políticas de que si se va a industrializar sea de una manera horizontal donde cualquiera que tenga un conocimiento o tenga la capacidad, el dinero para hacerlo, lo pueda hacer y no quede en manos de unos pocos. La gente que ya viene usándolo, por más que le ofrezcan un medicamento seguro o por la vía formal, digamos, pero si es carísimo van a seguir usando su planta. Entonces hay matices, hay grises donde se puede acercar a la gente que produce sus cultivos, sus medicaciones, habría que abrirle las puertas a los laboratorios de alguna manera para que puedan controlar la seguridad y la composición química mínimamente, que eso en cualquier universidad nacional por lo general está el equipamiento para poder hacerlo. En educación y en investigación hemos avanzado y creo que aún tenemos barreras de acceso producto de que este producto viene desde el exterior y viene a valor dólar. Hoy pensar en un antiepiléptico a 500 dólares, obviamente que esto es una gran dificultad. Me parece que lo que nos toca transitar es acceder a un producto seguro pero también a bajo costo. Ese sería el gran desafío que tiene hoy el Estado por resolver.